¡Suscríbete al canal! animales bien selectos amigos, para los que les gustan los colores exóticos y finos, ahí está gallina McLean, gallina Gilmore Hatch, semental minor blue este es mi semental personal, uno de mis sementales personales amigos así que ya sabe lo que se llevan, son pollas, pollas de 7 meses, gallo de 2 años y medio saludos asmol 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 ¡Suscríbete al canal!